¿Te gustaría saber cómo cobrar tus ingresos de kawaii directamente a tu cuenta bancaria o algún método de pago? Para que te llegue súper rápido, solamente quédate hasta el final viendo este video. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este video. ¡Hola mis chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como pueden haber leído en el título de la parte de abajo de este video, les traigo la forma de cómo cobrar sus ingresos de la aplicación de kawaii. Ya saben que hace un tiempito yo les hice el video de cómo podían generar ingresos a través de esta aplicación, ya sea viendo videos, invitando amigos y todo lo demás. Si es que tú no sabes nada acerca de esto, te voy a estar dejando por aquí arribita en las sugerencias un video y también en la parte de abajo en la descripción. Ya saben que si son nuevos o nuevas por aquí, les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban a esta hermosa familia en la parte de abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Que le den click también a la campanita para que YouTube les avise cada que hay un nuevo video por aquí en el canal. No olviden tampoco seguirme por mis redes sociales que están apareciendo por aquí, donde siempre les estoy subiendo trucos y tips súper chéveres y además compartimos todos los días por ahí diariamente. Y sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Y ahora sí, empezando ya con este video. Si tú todavía no tienes una cuenta de Kawaii y quieres empezar a generar ingresos, lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación directamente al link que te estaré dejando en la descripción de este video. Y también en el primer comentario fijado y colocar mi código que está apareciendo por aquí en la pantalla. Que todo te voy a estar dejando la información en la parte de abajo para que lo coloques y automáticamente ganes monedas y obviamente dinero en efectivo. Y habiendo dicho esto, vamos a ir a lo que es la monedita de Kawaii. Y aquí pues tengo lo que es la recompensa del día, que son 100 monedas o 100 Kawaii Dolls. Pueden ver que aquí en mi país Perú, lo que es el saldo, tengo 101.80 en total. Y en Kawaii Dolls tengo 27.589 moneditas de Kawaii. Cuando presionamos aquí en donde dice retirar, nos va a salir el balance, tanto el total en soles, que es moneda de Perú, y también en Kawaii Dolls. Cuando presionamos lo que es canjear, Kawaii Dolls, nos va a convertir las monedas en soles. En este caso, cada 10.000 monedas equivalen a un sol, como ustedes ya lo saben. Así que en este caso yo tengo 27.000, que son más o menos 2 soles, 70-75 equivalente. Ustedes ya es directamente de aquí, lo pueden canjear y convertirlos esas monedas que Kawaii te da diariamente y que ganas por dinero en efectivo. Además de eso, en la parte que dice recargar, va a recargar a nuestra tarifa móvil. Eso quiere decir que vamos a poner, por ejemplo, 3 soles de recarga a nuestro celular. 5 soles, 10 soles, 15, incluso hasta 25 soles directamente como una tarifa móvil. Ahí salen todo lo que son las telefonías que tenemos disponible aquí en mi país, que es Perú. Le damos a canjear y listo, vamos a tener saldo directamente en nuestro celular para hacer llamadas, mensajes, datos, etc. Pero pues lo que nos interesa en esta parte es retirar, canjear todo esto que hemos acumulado a dinero en efectivo. Simplemente nos vamos a ir a la parte de retirar. Y aquí nos van a salir el total que tenemos. Como les dije, tengo 101 soles, punto 80 céntimos. Vamos a poder retirar por cantidades desde 10, 15, 20 hasta 25 soles. Muy parecido al estilo de TikTok, que nos da como una interfaz muy parecida para retirar. Aquí nos va a salir una pregunta de cómo retirar dinero. Vamos a darle click y aquí van a poder despejar un poco las dudas acerca del retiro. Cuáles son los métodos que tiene actualmente Kawaii. Y esto también varía, depende a su país, su región. Cuánto tarda en llegar el dinero. Más o menos son de 4 a 5 días laborales. Tengan en cuenta que si ustedes lo retiran, por ejemplo, un viernes. No les va a llegar ni el sábado ni el domingo. Tienen que empezar a contar los días desde el lunes. Y es necesario si ustedes no tienen una cuenta específicamente personal. Puede ser la de su papá, la de su mamá, de algún amigo, familiar. Una persona cercana, obviamente, a las que ustedes puedan confiarle una cantidad de dinero. Luego de esto, como no me deja retirar el total del dinero. Que es algo muy molestoso. Porque TikTok antes sí te dejaba retirar toda la cantidad de dinero. Kawaii también. Pero ahora solamente te deja 25 soles. Toca ir retirando, retirando. Hasta completar el monto en total que tengamos. En este caso voy a retirar 25 soles como les dije. Voy a dar click en ese botón donde dice retirar. Se va a llevar a lo que es esta parte de seleccionar la forma de retiro. En este caso tenemos solamente lo que es transferencia bancaria. No tenemos otras más opciones. Por este caso vamos a presionar lo que es transferencia bancaria. Y nos va a mandar a esta otra parte. Donde tenemos que colocar nuestros datos súper correctos. Coincidir toda nuestra información con la de nuestra cuenta bancaria. O la de alguna persona, como les dije, que esté todo correcto. Porque si no el banco va a rechazar el retiro. Y pues el dinero no va a llegar. Lo que vamos a hacer primero es colocar nuestro apellido. Luego vamos a colocar también lo que es nuestro nombre. Y en la parte en donde dice tipo de documento. Vamos a darle click. Y nos va a dar DNI, RUV, pasaporte, canela de extranjería. En este caso voy a poner DNI. Si ustedes son ciudadanos, pues peruanos. Aquí vamos a luego colocar lo que es nuestro número de DNI o de documento nacional de identidad de aquí de Perú. Y luego en la parte que dice tipo de cuenta va a salir cuenta corriente, cuenta de ahorros, cuenta maestra. Yo les digo que coloquen la cuenta de ahorros porque es la que la mayoría de gente tiene. Pero si ustedes tienen otra, pues la colocan. Luego finalmente nos da lo que es la opción de cuenta bancaria o interbancaria. En este caso que es el CCI, número de cuenta interbancario. Ya sea de cualquier banco que ustedes tengan de aquí de Perú. Puede ser del banco Interbank, del BCP, del Banco de la Nación, Scotiabank, etc. Cualquier banco que tengan. Si ustedes no conocen su CCI o su número de cuenta interbancario. Si tienen en su celular el aplicativo de su banco, ahí les va a salir su número de cuenta. Si no van a lo que es a Google y ahí ponen CCI de Banco Scotiabank, CCI de Interbank. Y luego que ya colocaron su número de cuenta interbancario y que han verificado que todos sus datos estén correctamente escritos. Van a ir a la parte de confirmar. En este caso a veces sale o demora un poco. Le van a dar a guardar para que se guarde para el próximo retiro que ustedes vayan a hacer en Kawai. Y no estén llenando nuevamente todos los datos. Vinculación exitosa. Y ya nos sale lo que es nuestra transferencia bancaria. Cuando ingresamos nos van a salir todos los datos que hemos colocado. Podemos editar si es que algún dato está erróneo. Y cuando le damos atrás simplemente vamos a verificar que esté todo bien. Ya tenemos 25 soles para retirar. Le vamos a dar clic donde dice confirmar. Nos va a llevar automáticamente a esta otra parte. Donde tenemos que colocar lo que es nuestro número de celular. O nos va a estar llegando un SMS o un mensaje de texto a nuestro celular. Con un código de cuatro dígitos que vamos a colocar por allí. Simplemente lo colocamos y ya le damos a siguiente. Ahora sí le vamos a dar clic donde dice confirmar. Va a cargar. Y ya nos va a salir la parte de solicitud de retiro exitosa. Así que dice aquí. Tu solicitud de retiro está esperando que el banco lo procese. Se estima que tardará entre dos a tres días de trabajo o laborables. Hay que tener un poco de paciencia. Y verificar que ya nos haya llegado el saldo. Así que como pueden ver. Ya dándole atrás. Nos va a salir que en este caso se han disminuido los 25 soles del total que yo tenía. Y aquí mismo también en lo del saldo. Sale que ya se ha mandado a mi cuenta bancaria los 25 soles. Y que está pendiente el retiro está en proceso. Así de fácil y rápido vamos a poder retirar nuestro dinero acumulado en Kawai. Directamente a nuestra cuenta bancaria. Yo les voy a estar dejando por aquí también a mi costado un screenshot o un pequeña parte de video. Donde les muestro que ya ha llegado estos 25 soles que solicité a Kawai. Me llegaron aproximadamente en dos días laborales. Ya está apareciendo por aquí. Y la verdad no tardó mucho y llegó todo correctamente. Y bueno mis chicos esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mi. Ya saben que si les encantó me ayudan muchísimo. Si me dan un like por allá abajito. No olviden tampoco dejarme su comentario y compartir este video. Para que también sus amigos si están utilizando Kawai puedan saber cómo cobrar sus ganancias directamente de la aplicación a su tarjeta. Así que ya saben que si tienen cualquier duda, sugerencia me la pueden dejar en los comentarios. Y estaré dispuesta a responderles. Sin nada más que decir yo te mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!